No me molesta que uséis el aula de música, porque prácticamente hace ruido, pero generalmente No me importa que uséis el aula de música, porque generalmente, generalmente, y prácticamente, prácticamente, entonces, generalmente, generalmente, prácticamente, prácticamente, generalmente, generalmente, joder, tócate los destaclarajos Que te den morcilla, ¿me oye? Morcilla Gracias por ver el video